también en el extranjero. El día de hoy vamos a empezar el programa de una manera distinta porque hemos invitado a Paulina Alejandra. ¿Quién es Paulina Alejandra? Paulina Alejandra del Moral Vela. Ella es Alejandra del Moral, es la candidata de la coalición PRI, PAN, PRD, y Alianza. Nueva Alianza. Nueva la gubernatura del Estado de México y creo que es muy importante. Estamos hablando del Estado con más gente y es una entidad igual de importante que la Ciudad de México. Además, estamos pegados, o sea, nos divide hacia una una rayita de la Ciudad de México al Estado de México y es una mujer joven y gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de platicar contigo y todo tu auditorio y el Estado de México yo digo abraza a la Ciudad de México, literalmente todo el Estado de México abraza a la Ciudad, así es que. ¿Te sientes mexiquense? Soy, no solo me siento, vivo como mexiquense, soy mexiquense, este, nací, crecí, viví, vivo, he sufrido el Estado, he trabajado para el Estado, así es que soy muy mexiquense. Yo quisiera saber, la gente que nos está viendo, ¿por qué tendría que votar por ti? O sea, ¿cuál es la real propuesta más allá de lo que todos los políticos nos vienen prometiendo de toda la vida? Desde que yo nací, cada vez que oigo un político digo, por esto voy a votar, o sea, hablan bien bonito. Pues mira, no sé si hablemos bonito, ¿no? Lo que sí sé es que el futuro de México pasa por el Estado de México. El 4 de junio no nos, no nos jugamos solo una gobernatura, lo que está en juego va mucho más allá de una gobernatura. ¿Qué puedo ofrecer? Tengo 39 años, tengo 20 años de experiencia ya como servidora pública, 20 años dedicada al trabajo, pues público, puedo ofrecer capacidad, experiencia, franqueza, soy una mujer directa, y también lo que yo les digo mucho es yo no hago magia, hago políticas públicas que que pueden ayudar a que vivamos mejor, a que podamos construir un mejor Estado de México, pero la magia funciona o se da cuando la ciudadanía se involucra, cuando logramos que el gobierno y la ciudadanía trabajen de la mano, y eso es lo que yo hoy puedo ofrecerle a los ciudadanos mexiquenses. Una gobernadora que escucha, una gobernadora cercana, hecha en territorio, me he construido y me he hecho en la adversidad, en el calor de la batalla, así es que en esta... Tengo fregadazos. Pues sí, por no decirlo, por decirlo coloquialmente, y la verdad es que me siento orgullosa del trabajo que he realizado hasta el día de hoy, con un mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha disciplina. Gracias.